Esto supone, por tanto, que para todo lo que es la movilización cultural de nuestra provincia, como les decía, estemos en torno a 2,6 millones de euros. A eso habría que sumarle otros 400.000 euros que dedicamos desde cultura a actividades de carácter turístico. Por tanto, podríamos hablar perfectamente de 3 millones de euros, lo que este año 2017 va a destinar la Diputación de Ciudad Real a la promoción, el fomento de la cultura de nuestra provincia, especialmente de los pueblos más pequeños.